La selección de Portugal, que había logrado dos empates en casa en sus dos primeros partidos de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020, consiguió este sábado en Belgrado su primera victoria, en este caso como visitante, al vencer a Serbia por 4-2. Los tantos de William Carvalho, Gonzalo Guedes, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva permiten a Portugal aliviar un poco su situación en el grupo B, donde es ahora segundo, con cinco puntos en tres partidos, pero lejos del líder de la llave, Ucrania, con 13 en cinco encuentros. Cuando Portugal se había colocado con una ventaja de dos goles, Serbia pudo recortar distancias con un tanto de Nikola Milenkovic. Tras ese tanto serbio, entró en el partido, en el minuto 72, la nueva joven estrella portuguesa, Joao Félix, fichado esta temporada por el Atlético Madrid, en sustitución de Guedes, por lo que el conjunto luso contó durante un poco más de un cuarto de hora con la dupla Cristiano Ronaldo-Joao Félix. Y precisamente con ambos en el terreno de juego llegó el tanto de Cristiano Ronaldo, quien recibió un pase al hueco de Bernardo Silva, y batió al portero serbio en un uno contra uno. Aleksandar Motrovic acercó a Serbia en el marcador, 3-2, antes de que Bernardo Silva respondiera un minuto después con el cuarto tanto portugués. La peor noticia para Portugal y para el Barcelona fue la lesión del lateral derecho Nelson Semedo, que se tuvo que retirar en camilla en el minuto 63, tras una entrada de Aleksandar Kolarov.